Toma pues Jose, te compré una hamburguesa con papas ¿La vas a querer o qué? Una hamburguesa con papas ¿La vas a querer o no? No, ya me la como ¿Se la voy a los antiveros? Yo se la voy ahorita No, pues es tuya ¿Pero si te la vas a comer o no? Claro, pues se la dame ¿Qué más vas a llevar? ¿Tu, Jose? Pues ya wey, ya estoy dos años y me traes Ah, ¿no? Pero, ¿qué más vas a llevar? Yo voy a mirar situaciones de cuando Quedís que edad que estamos en el planeta Antes de que se le... Mejor no quiero hablar y si saben que si sé dialogar Y sé toda la información Entonces, ¿a qué hora? ¿Cómo? ¿Y dónde? ¿Y en qué me voy a ir? Pues tú dime wey, yo paso por ti Y eso precisamente tengo yo sin hacerme el cuerpo A puro cremazo Ah, sí wey, pues te encanta la crema, Pat ¿Quieres una crema? La crema es del Afro ¿Quieres una crema? Y el Poker No, no, ya tengo... ¿Y qué vas a llevar wey? Unos cigarros ¿De cuáles? Ah, de semáforo ¿De tres colores de Falman? De estos wey Malboro Arre De estos Tus preferidos Tus preferidos Estos me wey, tus preferidos Ah, sí es cierto Estoy wey, ya conozco tus gustos wey ¿Qué puedes que hacer? Sí Sí Si quieres aquí el chicle mi amor Ya sabes bien Ah, ya sé ¿Qué más te has de llevar? Tú llevas lo que quieres wey Ya sabes Tienes barra libre aquí wey Espérate, espérate ¿Por qué estás tan guapo? José, neta wey Mira lo que hice aquí Súper ofertas Simón ¿Qué más vas a llevar wey? ¿Ya tienes todo? ¿O quieres algo más? Ahora sí ¿Cuántos de estos? Nada, te los voy a pichar wey No, no te... Te los voy a pichar wey Bueno, así cuenta moneda Está bien wey Todavía descuento wey y piy Saludame wey ¿Quieres una bolsa? Párate una bolsa, baby No, no